hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal amigos en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo poder preparar el readymix ya sea para rezanar sus paredes o para que ustedes lo utilicen lo único que van a ocupar es su caja de readymix yo tengo esta que ya viene así fórmula preparada igual en las ferreterías las pueden comprar esta me salió aproximadamente 170 pesos más o menos y van a comprar una cubeta y si no se quieren manchar las manos pueden utilizar también un pequeño palo para poder moverle y agua eso es lo que van a ocupar para poder hacer la mezcla de su readymix una vez que lo tengan aquí vamos a abrirlo van a ver cómo viene de una forma en una bolsa y es que lo que pasa también está como muy muy duro este remix y lo que vamos a hacer es aguadarlo prepararlo para que se pueda moldear y poderlo poner muy bien en las paredes ya que lo tenemos así abierto vamos a vaciar a la cubeta que tenemos a un lado para que iniciar la mezcla amigos una vez que lo tengan aquí yo ahora tengo la cubeta van a empezar a verter agua van a empezar de poquito en poquito y por ejemplo yo voy a usar la mano y lo voy a empezar a mezclar vamos a darle una mezcla hacia los lados hasta que el agua se concentre con la mezcla de readymix muchos dicen que no lleva agua otros sí pero yo lo he usado así amigos y me ha funcionado muy muy bien se le va dando movimientos hasta que el agua se una a la mezcla vamos la vamos fijando como ven y aquí le van midiendo también ustedes el agua que le van a echar para que su mezcla les quede súper bien pueden empezar con su redimix por ejemplo en una cubeta o al igual en un topper donde ustedes tengan lo que van a ocupar y ahí mismo amigos la van a ir colando y mixeando también para que su mezcla de readymix quede como a usted les guste recuerden que hay veces que dice que ya viene preparada la caja pero al igual viene viene muy muy espeso que no se puede ni colocar ya ustedes mismos le irán agarrando el rollo para poderlo mixear pero amigos les comento no tiene mucha ciencia solamente es irle colando hasta que el redimix se una con el agua también venden unos selladores especiales para el redimix que tienen un precio alrededor de 200 pesos o si son de los más baratos les sale como en 100 pesos esos selladores son especiales para el redimix también se lo puedes poner pero al igual si quieres ahorrarte eso puedes usarlo con pura agua y amigos eso sería todo si te gustó el vídeo deja tu like compártelo y suscríbete al canal y deja tus comentarios cualquier duda que tengas aquí lo estaremos resolviendo amigos sin más que decir te veo en un próximo